Y no vamos, está buenísima la conversación, oigan, está el canal de YouTube, todos los que se vinieron de Teleforma en el canal de YouTube, está la gente fascinada con el tema, dice aquí, Ellen Montero, dice, por favor, Marco, dile a Gerardo, al hermano del doctor Greenberg, Gerardo Greenberg, que está con nosotros por primera vez, y Michelle Greenberg, su sobrina, dile que nos cuente la experiencia con Pachita, pero quiero que la cuentes, que no te censures, que estás en un programa de Mente Abierta, y te prometo que, pues vamos a abrir nuestra mente, y cuéntala tal cual es, sin miedo y sin censura, porque si no, no estaríamos honrando lo que tus ojos vieron, y lo que el doctor Jacobo Greenberg te invitó a ver con Pachita, no tenemos que creerlo, ni no creerlo, sino simplemente abramos nuestra mente y escuchemos, porque, pues si tú le hablaras, si fuéramos a los tiempos de Cristo y les enseñaras un teléfono celular y una red social, te dirían que te habías estimulado con alguna droga, ¿verdad? con el diablo con el diablo, literalmente que eras del diablo, o a las mujeres que abrazaban árboles y estaban en contacto con la naturaleza como tu hermano, pues las quemaban vivas en la Inquisición hace algunos años, entonces, abramos la mente, porque simplemente, pues no sabemos, pero tú, ¿qué viste? Lo primero es que no te estés imaginando cosas que no son, ¿ok? Yo estudiaba en Boston, yo era escéptico, y vine de vacaciones, y Jacobo me dijo Jackie, le decimos Jackie Bente. Si tú eres médico, eres autodoncista. Estudié allá. No andabas en grupos de meditación y de ayahuasca, ni haces yoga, ni nada de esas cosas. Nada de eso. Ni sumo. Kabbalah, no ibas a la historia de Kabbalah, a la escuela de Kabbalah, nada de eso. Nada de eso. Bueno, alguna vez picabas, ¿no? Picabas, sí, sí. No era lo mío. Pero entonces, tu hermano, el doctor Jacobo Greenberg, que desapareció, que es el tema del documental de Netflix, te dice, hermano mío. Ven. Y con mi novia, que es la mamá de Michelle, le digo, pues vamos, ¿no? Yo no quería ir, yo quería ir a la fiesta, yo no venía a estar ahí viendo cosas de mi hermano. Te dijo, quiero que veas lo que hace Pachita, esta chamana que conocí en una fiesta en la presidencia de la República Mexicana. Me dio la dirección, yo fui en el Volkswagen, porque no tenía coche, me prestaba un Volkswagen, un bochito. Llegué, era por, híjole, ya no me acuerdo. No importa dónde. No importa. El caso es que llegué a la casa, te lo cuento rápido, entré a la casa, era una casa muy humilde. Ay, vete despacito, lo que viste es despacito. El tráfico no lo saltamos, pero ya llegamos, a ver, ¿qué pasó ahí? Ah, me tuvieron el coche una hora, y después vinieron por mí, Jacobo vino por mí, me dijo, ven, yo voy a entrar y tú entras después de mí. Y Pachita estaba adentro. Bueno, la paciencia y la espera no son dones de mi papá, que lo sepan. O sea, que lo tengan esperando no es como que lo que más le gusta en el mundo. Yo no quería estar ahí para participar. Hicieron una hora de esperar para ver a la mundialmente famosa chamana Pachita. No era famosa en ese momento, era desconocida. Y yo no sabía bien a qué iba. ¿Y entraste? Entonces, entro y veo una escalera de calacol, es lo que me acuerdo, y una calaca colgando. ¿Una calaca? Colgando el escalero. Un esqueleto ahí. Sí. Ok. Entro a un como pasillito, había como una sala a la izquierda con gente sentada. Ajá. Este, venía la que fue mi mujer y yo, pegados, íbamos a entrar una cortinilla al cuarto donde estaba Pachita con Jacobo y eso. Y vamos caminando, se abre la cortinilla y empiezan a gritar. No, que no entren, traen un daño. Que no entren, que no entren. Empiezan a gritar todos, no sé quiénes estaban adentro. Que no entren, hay un daño. Y yo dije, ¿un daño? ¿Qué es un daño? ¿No? O sea, ¿de qué se trata? El caso es que no nos dejaron entrar a ver lo que estaba pasando ahí adentro. Y cuando comenté con mi exmujer quién tenía a su lado izquierdo una señora de negro, me dijo, yo no tenía a nadie a mi izquierda, tú tenías a tu derecha una señora de negro. El punto es que aparentemente esos eran los daños. Nos estaban usando para entrar al cuarto algo. Tú viste a una señora de negro junto a tu novia. Junto a mi novia. Y ella vio a una señora de negro junto a ti. Pero tú no viste a la que tenía. Yo no vio a la mía, ella no vio a la suya. Y eso nos pegó durísimo, durísimo, porque no entendíamos qué estaba pasando. Te cuento rápidamente lo que pasaba ahí adentro, aparentemente. Pero tú me dijiste hace ratito que tuviste algo. ¿O no? Bueno. ¿O es lo que tu hermano te contaba? No, bueno, yo le empecé a preguntar a la gente. ¿A ti te operaron? Sí, a mí me quitaron un cáncer. Soy de Argentina, soy de Canadá, soy de aquí. Me quitaron una vértebra. O sea, te platicaban cosas así. Aquí es donde se pone fuerte el asunto. A ver, a ver, a ver, despacito. ¿Esta Pachita operaba? Operaba con un cuchillo de monte. Ella, aparentemente, era una reencarnación de Cuauhtémoc. Oh, Dios mío. Pero te voy a decir lo que decían los pacientes cuando los operaban. ¿Tú viste a los pacientes después de operar? Sí, sí, yo platiqué con la gente que estaba en la sala, no con los que estaban tirados. Los que estaban tirados estaban en recuperación. Los habían operado. O sea, varios cuerpos con sábanas en el suelo, los habían operado y estaban en recuperación. Estaban, no sentían nada, pero ellos sí veían como una cúpula con cirujanos. O sea, como gente tapada de la boca y de… ¿Cómo ves a un cirujano cuando está operando? Estaban despiertos mientras los operaban. Y ellos veían cirujanos. Veían cirujanos. Pero físicamente el cuarto… Y cosas que aparecían y desaparecían. Y Pachita lo hacía con la mano. Entonces, en teoría no era Pachita, sino era alguien más. Claro, que no era Pachita. Ok. ¿Y tú no viste eso? No, no, obvio yo no vi eso. No, porque no te dejaron entrar. Pero hablaste con toda la gente que estaba… Sí, y me contaban. Me contaban que en la noche, inclusive, porque había unos que habían sido operados una semana antes, aparecían chispas en sus sábanas. Estaban dormidos, se despertaban y veían chispas por todos lados. Como que los venían a revisar. Y Pachita iba a curar a la tía de Michelle que tenía una cirugía de esternón y le pedía cosas especiales. Le pedía cosas muy especiales. Tienes que ir y conseguir conchanácar, con caracol, no sé qué, y me los traes. Entonces, si la gente no les traía lo que ella les pedía, no hacía la cirugía. A tu tía no la operaba, a tu tía Sara. Y en teoría, lo que nos estás diciendo es que operaban de alguna manera. Desaparecían una vértebra, la sacaban del cuerpo, la metían y Jacobo, mi hermano, cerraba. Le decía, satura la herida, no sutura, satúrale. O sea, Jacobo participaba en las cirugías con Pachita, con la chamana. Sí, Jacobo estaba ahí viendo y lo describe en el libro. ¿En los libros se escribió todo esto? Sí, en el libro de Pachita. Y mi hermano juntaba la herida, la piel abierta con las manos, así, la juntaba y se cerraba la herida. Y tú hablaste una vez más con muchos, como con cuántos pacientes que habían pasado por una cirugía de estas. Pues dos o tres o cuatro. Y tu mente de científico, porque eres ortodoncista, ¿qué decías? ¿Te creías esto? Yo venía de Boston, del mundo práctico, del mundo tierra. ¿Y qué pensabas cuando tu hermano te contaba esto y cuando esa gente te contaba eso? Es escéptico, es escéptico. Decías, ¿estos son mentiras? ¿Qué hago aquí? Sí, sí, sí. No tenía la capacidad de entender lo que me decían. No tenemos la capacidad de entender lo que nos dicen. Y obviamente hay mucho farsante en el mundo. Mucho. Pero Jacobo era un cuate... En serio. Ahora, ¿a Pachita por qué la conocía la esposa del presidente de la República, José López Portillo? ¿Por qué Margarita la conocía? No sé. ¿Qué hacía en las fiestas presidenciales? No sé. No era una fiesta, era invitar a Jacobo para que Jacobo... Yo creo que tenía que ver con Terebalde. Algo ahí que no entendí. La hermana del presidente... O sea, estaba... Algo tenía Pachita que la hermana del presidente... Sí, Margarita era como vidente. ¿Tú sabes eso? Ah, la esposa de José López... Sí. La hermana de José López Portillo. Sí. ¿Era vidente? Sí, creo. Creo. Oh, cielos. No sé, pero creo. Mi hermano andaba... Mi hermano tenía juntas con los secretarios de Estado y les decía... Tienen que dejar a la gente en paz, al nativo, a la gente indígena, a la gente... No le puedes regalar un excusado si no hay un proceso previo de aclimatación. Tienes que dejarlos vivir y apoyarlos en lo que ellos viven como ellos viven. Era muy humano. Jacobo estaba metido en eso. Él defendía que no se tocaran las culturas indígenas, que los dejaran ser totalmente. Que no se modernizaran, entre comillas, permítanles estar y ser como son. Su espacio, su tiempo, todo su evolución. Lo cual tiene mucha lógica. Mucha lógica. Un tema de respeto. Y es un respeto por toda esta sabiduría. Y Jacobo también estuvo en cosas de adicción. O sea, él manejaba los centros de adicción cuando ni siquiera se sabía que había adicciones. O sea, estamos hablando de los noventas, ochentas, no sé. Qué fuerte, qué fuerte. Ahora, de esto que estamos hablando, vamos a hacer una pausita comercial y regresamos. De esto que estamos hablando, esta conexión de las tribus y de la gente con sus ancestros, con la naturaleza, es algo que era normal, normal, hasta que llegó y se impuso la religión de Occidente Europea. La civilización. La civilización, y entonces se empezó a desarraigar a la gente de la naturaleza y se empezó a perseguir a todos los que tenían contacto con la naturaleza, porque era pecado y vino la Inquisición y todo eso. Fue una campaña deliberada para desconectarnos de la naturaleza. Y no necesariamente, pero conectarte con la idea que traían sus ideas religiosas, sus ideas... Muchos historiadores dicen que era, claro, que era para conectarte con esas ideas religiosas que tenían que separar de... Cortar. Cortar. Cortar del árbol, de la montaña, del río, del sol, de la luna, de Pachamama, para que vinieras a creer en lo que ellos estaban diciendo que era la verdad. Y si no creías, pues venía la muerte, venía la tortura. O sea, fue todo un tema a la Edad Media. Volvemos. Llegaste a la charla. Llegaste a la charla.